¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quitar los vellos faciales, un desodorante con bicarbonato y limón, accesorios para el cabello. Para hacer rizos, este es un spray con color. Productos para el cabello, más productos para el cabello. Un reloj para mosquitos o hormigas, arañas, ratones, cucarachas. Perfumes, estos son el 70. Son para damas. Para caballeros, 70 cada uno. Toscano y el otro, ¿cómo se llama? Lejón, lejón, no sé si se pronuncie, perdón. Para dolores de las manos, para mejorar la postura y evitar dolores de espalda. Una rodillera, pomada de dragón. Crema cartílago de tiburón. Y estas son pastillas de colágeno y glucosamina. Vitamina, vitaminas, jarabes para la tos. Vitamina B4, colágeno. Bordo, pastillas de bordo, ajo negro. Hígado de bacalao. Aceite de clavo para dolores de muela. 30 pesos. Pomada de la víbora, de pampuerco. Veneno de abeja. Venado azul, bugambilia, manzana, grasa de coyote y de árnica. Gel caliente para el vientre. No más cólicos. Una crema varizal. Cero puntos, arabe, la pomada, óxido de zinc. Para cicatrices, heridas, ronchas, piel quemada. Quemaduras de sol. Equilibrio. Espray antiácaros. La línea para adultos. Gel, un vibrador, aceite, una funda. Gel aclarador corporal. Y un desodorante con extracto de limón. 40 cada uno. La línea de leche de burra. Una mascarilla, jabones, crema facial. La línea de carbón activado. Estas tiras para los puntos negros en la nariz. Esta es una mascarilla térmica. Exfoliante con café. Para los labios. La línea reconstruc. Este me gusta mucho. Una pomada, una crema de veneno de fibra. Con veneno de fibra. Este es un gel para recuperar la firmeza del cuello y escote. Una crema anti-edad. Crema con chanácar. La línea de, bueno, la crema facial con colágeno. Y de este ya les hice un video que me gustó mucho este. Es para las ojeras. Bueno, aquí alrededor de los ojos. La verdad es que me gustó muchísimo a mí. Y me gustaría probar la crema facial. A ver qué tal sale. Estos son correctores. Sombras. Delineadores. Kit para cejas. Este es linea. Aceite de aguacate y colágeno. Rímel, labiales y un polvo. 40 cada uno. Labial de la línea orquídea. Un tratamiento para pestañas. Uña milagrosa. Y un maquillaje con baba de caracol. Los labiales velvet. Amore. No es cierto. Carbon black. 40 cada uno. Para cejas. Esa era para cejas. Perlas. Delineadores. Un rímel con un cepillito. Cuesta 40. Los labiales indelible 24 horas. Que a mí la verdad es que no me funcionaron. Pero hay muchas chicas que lo recomiendan. Sobre todo en el grupo de Arabella México. Que ahí así les dura bastante esos labiales. A mí porque mis labios son muy secos, resecos. Se me hacen feos. No me duran. Este es un plumón para cejas. 70 pesos. El maquillaje que ya lo probé. Solo me falta hacerles el video. Pero no he tenido tiempo. Los barnices buster. 30 pesos. Esmaltes. Un gel acabado salón para uñas. Más esmaltes. Los delineadores. Labiales. Estos son los velvet. Un gel para cejas. Un chinador. Este es un delineador. Para ojos y cejas. Este perfume cuesta 90. A mí me ha gustado bastante. Es para damos. Estos perfumes 75. Este también huele muy bien. Estos no sé qué tal huele. Pero este sí huele bien. Perfumes estos 50. Estos uno en 162 por 200. Estos son pequeñitos. Las cremas 35. 2 por 120. Estos perfumes. Estos perfumes 70. 160. Es un paquete. Trae 4 productos. Este cuesta 80. La verdad es que este perfume a mí no me agradó. Estos cuestan 80. Lo tengo disponible para venta inmediato. Este perfume. Un rímel. Se supone que es a prueba de agua. Cuesta 40. Esta. Gel corporal con toronja. Para reducir medidas. Y una faja de efectos a uno. Es de plástico. Una rodillera. Muñequeras. Liga. Para hacer ejercicio. Mira. Me voy a tratar de apurar. Porque ya solo me quedan 5 minutos para grabar. Nada más les voy a pasar las páginas. De chino. Un sartén. Para hacer donas. Lo que quieran. Talas para picar. Cuchillos. Pasita. Platos. O para lavar los biberones. O botellas. Por ejemplo. En este caso. Delgaditas. 30 pesos. O yo compré. Hace un tiempo. Unos de estos. Pero. Son de. Silicón. Y se doblan. Y justo los quería para el té. Y miren. Ya salieron esas. Trae dos piezas. 20 pesos. Yo creo que las voy a pedir. Bueno. Ahí no sé si es plástico. Duro. Plástico. Suave. Pero bueno. Por ejemplo. Para lavar esta botella. Aquel. Aquella esponja es muy buena. Y bueno. Por si no alcanzo a mostrarles todo. El catálogo. Les agradezco por ver el video. De todas horas voy a tratar de subir las fotos. A más tardar. El martes. Están tanto en mi página. A boom. Full era de la entrega Ciudad de México. Como en mi perfil. Ariana Garrido. O. Yo creo que para esas fechas ya estará. Incluso el catálogo. Digital. Creo que ya está desde. Desde el miércoles pasado. Entonces. Por si no. Termino de. Pasar. 170. Pero lo regular está en 200. 9 pesos. 30 pesos. 50. O miren. Esta. 40. Y tengo la de chocolate. Y me gusta bastante. Y cepillitos. Tengo disponible para la venta inmediata. Estas. Cosmeticeras. Las sandalias son dos pares por 130. Perdón si las paso rápido. Pero. Quedo. Mostrarle. La mayor cantidad del catálogo de páginas. Perdón si escuché ese sonido. Mi nena está enfermita. Se escucha su. Su ronquidito. Está dormidita. Y ya veo. Le cuesta trabajo respirar. Entonces. Se escucha su. Su naricita. Más bien es su naricita. No ronquidito. 60. Esas también. 60 pesos. 90. Talcos. 21. Y no. No me va a alcanzar. El tiempo para pasarlo todo. No me va a alcanzar. Brazalete. No me va a alcanzar. Arete de lengua. Oh. Y bueno, de nuevo gracias por ver el video Botas 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 Y bueno, al parecer lo logramos Esto fue todo por Campaña 26 Se los paso un poquito más de atrás para adelante Hasta que se termine Mi memoria Bueno, la del celular Bueno, la del celular Bueno, la del celular